El presidente de Venezuela, agradeció a los gobiernos del mundo que se han pronunciado contra el supuesto atentado que sufrió este sábado durante un acto público. Según autoridades venezolanas, dos drones con explosivos estallaron durante el discurso de Maduro por el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Ante esto, Maduro acusó a la ultraderecha venezolana y a su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, de estar detrás del posible ataque. En respuesta, Santos comparó los sistemas económicos de ambos países y aludió a que el colombiano es mejor porque tiene menor inflación. El veredicto es claro, tuiteó. Mientras tanto, Esteban Santos, hijo menor del presidente colombiano, se burló de la acusación de Maduro al compartir una foto en la que aparece riéndose con su papá. Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha expresado sobre este hecho, Juan Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, negó en entrevista con Fox News que su país esté detrás del supuesto ataque, luego de que así lo señalara el gobierno de Ecuador. Los gobiernos de Turquía, Rusia, España, Siria, Irán, Ecuador, Cuba, Salvador y Uruguay condenaron enérgicamente el posible atentado y expresaron su solidaridad hacia Maduro. Hasta el mediodía de este domingo, México no se ha pronunciado ni a través del presidente Enrique Peña Nieto ni de la Cancillería. Tampoco lo ha hecho el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Otros políticos mexicanos hablan a algunos políticos como el expresidente Felipe Calderón, su esposa y excandidato a presidencial Margarita Zavala y el morenista Gerardo Fernández Noroña, entre otros, sí han expresado su opinión sobre el supuesto atentado contra Maduro. En Twitter, Calderón señaló que, de confirmarse el atentado, sería reprobable, pero que también no es la ominosa condición de dictadura y miseria a la que Maduro tiene sometido al bravo pueblo. En la misma red social, Zavala lamentó que el presidente venezolano culpara a la derecha, que es la manera de referirse a quien no está de acuerdo con él. Fernández Noroña, excandidato a diputado federal por Morena, respondió a Zavala que la derecha venezolana quemó vivas a 29 personas por ser chavistas o parecerlo. El morenista también criticó que la prensa mexicana tratara como un supuesto este hecho y lo llevara como una nota menor apóstrofe. En cambio, el exdiputado perredista Fernando Belán Sarán consideró que las acusaciones de Maduro confirman la idea que de que trató de un autoatentado. Y Agustín Basave, exlíder nacional del Partido del Sol Azteca, señaló que el golpismo es inadmisible en cualquier contexto ideológico. Más noticias en MSN oposición venezolana teme venganza de Maduro o el momento del atentado contra Maduro. Video de AFP, haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente Brasil debate. La despenalización del aborto. La Corte Suprema de Brasil acogió el viernes y una inédita audiencia pública sobre la despenalización del aborto hasta el tercer mes de gestación. Un debate del que participaron más de 50 especialistas en salud, representantes de ONGs, organizaciones religiosas y universidades. ACPL Barcelona hizo oficial el fichaje de Arturo Vidal. Arturo Vidal se convirtió el viernes en el fichaje más mediático hasta ahora de esta ventana de transferencias para el FC Barcelona que anunció un acuerdo con el Bayern de Múnich para el traspaso del internacional chileno. AFP, cuatro muertos por derrumbe en cantera de mármol de México. Cuatro personas murieron sepultadas por el mármol de una cantera del centro de México, que se descajó cuando la camioneta en que viajaban pasó sobre uno de los caminos circundantes, informaron el viernes las autoridades locales. AFP, un cancelar 00113, configuración desactivado HDHQS del momento del atentado contra Maduro, el momento del atentado contra Maduro AFP, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar. AFP, próximamente Brasil debate la despenalización del aborto AFP, una 19, el Barcelona hizo oficial el fichaje de Arturo Vidal AFP, una 9, 4 muertos por derrumbe en cantera de mármol de México AFP, 035. El ruego de Macri a la justicia por la corrupción AFP, una 36, hayan 11 cadáveres en sede Juárez, frontera con Estados Unidos AFP, una 22 niños superdotados estudiará ciencias en la UNAM en México AFP, una 47. Obispos chilenos piden, disculpas a víctimas de abusos sexuales AFP, una 39 recuperan en Argentina al nieto 128, apropiado durante dictadura AFP, una 40 Higuaín ya está en Milán AFP, 049 La vida de Napoleón contado en Playmobil AFP, una 6 El joven maestro expone los orígenes de botero en Colombia AFP, una 20 Chile, primer país suramericano en prohibir las bolsas plásticas AFP, una 6 en la línea de frente entre hombres y elefantes en India AFP, una 32 nieve en Tokio, en pleno verano AFP, 045 España reagrupa fuerzas bajo un solo mando por inmigración AFP, una 15 Japón en frente a intenso calor con, festival de nieve AFP, una 2 siguiente en la línea de frente entre hombres y elefantes en Colombia AFP, una 2 siguiente